¡Hola, hola a todos! Hoy día les vengo a preparar un nuevo pancito en la panificadora Reco, que es esta, ¿ya? La receta de hoy día es un pan blanco tradicional, ¿ya? Estos son los ingredientes, ya está todo medido en la balanza, así que solamente es como llegar y mezclar, ¿ya? Como les recuerdo, yo siempre hago pan de tamaño pequeño, el de 490 gramos, porque en mi casa son poquititos Entonces, siempre hago el pancito más pequeño, ¿ya? Para el pan blanco tradicional de 490 gramos los ingredientes son Agüita, 270 ml, este agua de bidón, de llave, como ustedes quieran No es necesario que esté tibia porque la máquina es la que lo entibia ¿Ya? Es exactamente lo mismo, el pancito les va a quedar igual Así que no se preocupen por eso, ¿ya? 380 gramos de harina normal, sin polvos de hornear Si ponen harina con polvos de hornear, queda un desastre Tiene que ser harina sin polvos Y aquí hay una cucharada y media de las grandes de azúcar, ¿ya? Y además el paquetito de levadura Realmente más de alguno va a pensar o me va a poner en los comentarios, me va a preguntar No va a quedar dulce el pan con tanta azúcar Porque aquí hay una cucharada sopera y media No, no va a quedar dulce, no se preocupen por eso, ¿ya? El pan blanco tradicional en general tiene un saborcito súper rico, ¿ya? Es muy parecido al pan de molde Pero queda súper súper rico, no queda dulce para nada Así que no se preocupen por eso Así que vamos a comenzar Bueno, aquí está el... No sé cómo decirle esto El pocillito que viene dentro de la máquina que va aquí, ¿ya? Como siempre les digo Fijarse que el revolvedor esté... Este es el revolvedor, ¿ya? Fijarse que esté bien puesto Que pueda girar completamente, ¿ya? Y que evidentemente esté puesto Si no lo tenemos puesto es imposible realizar la receta ¿Ya? Vamos a comenzar por agregarle El agüita ¿Ya? Le vamos a poner la sal Ojalá y la sal la pongamos como solo en una esquinita, ¿ya? No, no, como que no intentemos revolverla ni que se esparza Porque mientras se centre en un solo lugar Mejor aún, así no tiene contacto con la levadura después ¿Ya? Vamos a agregar Margarina o mantequilla Lo que ustedes hayan elegido En mi caso es margarina Eh... Vamos a agregar Harina Aquí va la harina Que quede como todo bien tapadito con la harina, ¿ya? Y aquí al medio vamos a hacer un volcancito Lo que siempre les digo El volcancito de harina Aquí en el volcán Vamos a agregar La leche en polvo Azúcar Y levadura Un segundito Ahí está No está el paquete completo ¿Ya? No es el paquete completo Aquí le queda Todo esto le queda de levadura Que logro tocar Si no tienen levadura En paquetitos Yo antes Como ven en mis recetas anteriores Yo siempre ocupo Como la levadura Compro harta levadura Y no compro en paquetitos ¿Ya? Si es así Le ponen dos Cucharaditas De estas De té ¿Ya? Dos cucharaditas de esta Y es suficiente levadura Para el pancito Así que ahora Nos vamos a la máquina Como siempre les digo El clic Avisa que Está bien puesta ¿Ya? Ya Estamos acá en la máquina Entonces Ya pusimos todos los ingredientes Aquí adentro Se puede ver Cómo está todo Y ahora vamos a programar La máquina Que para mí Siento yo que es Facilito facilito Lo más fácil del mundo ¿Ya? Fijarse El primer número Que sale aquí en la pantalla Es el modo En el que ustedes Van a poner La panificadora Si sale un 1 Entonces Aquí arriba me dice Que va a estar En el modo Básico Yo sé que esto No enfoca muy bien Pero ¿Ya? Si aquí sale el número 1 Es decir Que el pan Está en el modo básico Ustedes lo pueden cambiar Tiene dos opciones ¿Ya? Básico Francés Integral Quick Dulce Ultra rápido 1 Ultra rápido 2 Pasta Bocadillo Biscocho Sandwich Y horneado Así que Eso ya depende De cada uno De qué está buscando De cómo quiere Que le salga el pan ¿Ya? Y también De la opción Que el pan Requiere específicamente En este caso Como es un pan Básico Un pan blanco Básico Tradicional Vamos a estar Utilizando El modo básico ¿Ya? El número 1 Aquí No sé si se alcanzan A fijar Pero La rayita Me sale En la hogaza De 650 gramos Hay que cambiarla Tamaño de hogaza Yo al menos La cambio A la de 490 gramos Porque Es obvio Mi pan es más pequeño ¿Ya? El tiempo Bueno Color Me dice que Va a tener Un tostado medio Y en general A mí me gusta El tostado medio ¿Ya? Aunque esta vez Le vamos a poner Un tostado oscuro Para Para ver Cómo sale Nunca lo he probado Con tostado oscuro Así que vamos a A probar A variar un poco Y Me dice que Este pancito Se va a demorar 2 horas Con 53 minutos Y yo Lo necesito Para como 10 horas En 10 horas más Este pancito Va a estar listo ¿Ya? De hecho Ahora son Son las 7 y media De la mañana Estoy Sí Crearlo Estoy grabando Las 7 y media De la mañana Y este pancito Es para cuando Lleguemos a tomar Tecito acá a la casa Que en general Eso es como 6 7 Pero como el pancito Se mantiene Una hora caliente De que es la máquina No hay problema Así que Tenemos el pancito En 10 horas más Y Ahí se va A la vuelta A la vuelta Les muestro El resultado Bueno Esto es un Tips Para todos Los que Dicen que De repente El pancito No les sube Ya Que sienten Que el calor De la máquina Se les sale ¿Qué hago yo? Para que esto No me ocurra Utilizo Un pañito De cocina Que Va Por arriba Esto va a tapar Todos los orificios Que son Generalmente Estos Por donde Podría salir El calor A la máquina No le pasa nada No se va a calentar No se va a quemar Nada Así que No se preocupen Yo lo hago Netamente Como una forma De asegurarme Completamente De que el pancito Va a subir De que la levadura Está bien Y que va a leudar Así que Quien quiera hacerlo Puede hacerlo Sin ningún problema Esto Ponerle Un pañito Encima Llegar a la casa Acabo de sacar El pancito Que había hecho Hoy día en la mañana Y Me salió Y me quedó Ahí El El Revolvedor Ya Me quedó Doradito Y está súper Se nota que está Como súper súper rico El pancito Así que Lo vamos a partir Y la vamos a probar Pero así quedó Así que Si les gustó La receta Denle like Compartan Y Suscríbanse A este canal Chacau Chacau Gracias por ver el video.